Y damos inicio, como les decía, con nuestro primer invitado, el doctor César Ulloa, para hablar sobre estos seis primeros meses de gobierno de Daniel Novoa. ¿Cómo está? César, bienvenido. Muchísimas gracias, don Cordial. Saludos. Son seis meses la contracorriente, dado que el presidente Novoa cumple un periodo de tiempo de quien no pudo completar su administración, como es el presidente Lázaro de Igua Contracorriente, porque a mí me da la sensación que se le exige a un presidente, en corto tiempo, con una crisis multisistémica, resolver una serie de problemas. Creo que el gobierno del presidente Novoa se ha enfocado en la principal problemática identificada por los ecuatorianos y ecuatorianas, que es el combate contra la inseguridad y el crimen transnacional organizado, el control de las cárceles, para ello ha fincado su liderazgo en una alianza aplaudida por la ciudadanía, que es caminar de la mano con las Fuerzas Armadas, una institución que, históricamente, desde la atención a la democracia, tiene los índices más altos de aceptación y credibilidad, y tratar de reforzar esta acción que tienen las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Sin lugar a dudas, en poco tiempo, tampoco se puede exigir que replantee la realidad en su totalidad, pero vemos que, en términos, por ejemplo, macroeconómicos, hay un descenso de los puntos de riesgo del país, y hay una suerte de iniciativas a nivel de comercio exterior, de iniciativa público-privada para generar empleo, y en ciernes, un plan social que, insisto, tendrá que mirarse cómo se comienza a implementar en los seis meses que le quedan en este periodo corto de tiempo. Doctor, vamos a ir punto por punto, usted acaba de hacer un resumen de lo que se trató, de lo que dijo el presidente el día de su rendición de cuentas, pero vamos a ir punto por punto para esclarecer, porque así como hay muchas personas que están a favor de este gobierno, también hay muchas personas que están detractores, y que incluso sacaron, después de este discurso, algunas cifras de diferentes temas que no concuerdan con lo que dice el gobierno, con lo que dice el primer mandatario, versus la realidad. Yo, o sea, aquí no estoy de parte del presidente, ni en contra del presidente, pero vamos a ir analizando para despejar las dudas, de acuerdo a algunos puntos que yo tengo aquí señalados, y que también he visto en algunos medios de comunicación que han sido planteados. ¿Qué le parece, doctor? A ver. Bueno, a ver, claro. Este tema del golpe de Estado, él dijo que el 9 de enero, durante esta violencia, esta jornada violenta que vivió el país, había una intención de golpe de Estado, sin embargo, no se ha dicho nada o no se ha podido comprobar que realmente se trataba de un golpe de Estado y los supuestos culpables de esta acción. Bueno, un proceso concertado de violencia en sus distintas dimensiones e intensidades, en términos de que se provoca a nivel nacional, indudablemente desestabiliza la democracia, porque todo tiene que concentrarse para resolver un problema concreto, en términos de que los recursos, el talento humano y todo aquello que cuenta el Estado, está enfocado en solo ese tema. Y, indudablemente, cualquier proceso de violencia a esa escala desestabiliza a cualquier gobierno. Desestabiliza, pero llamarlo como... Yo utilicé un término de desestabilización. Exacto. No me atrevería a hablar de golpe de Estado. Así es. Pero sí diría yo que un proceso de violencia concertado a escala nacional, con una intensidad inusitada, por fuera de lo que estamos nosotros acostumbrados a mirar, indudablemente le ponen taquemate a cualquier gobierno. Es decir, la toma de rehenes y el secuestro en vivo que pudo mirar la gente en vivo y en directo de los colegas que trabajan en el PC de elección, eso a cualquier gobierno desestabiliza en el mundo. Exacto. Fue noticia en el mundo. Exacto. Pero de ahí a pasar a un golpe de Estado me parece que hay una distancia enorme, me parece que hay una desproporción. Una exageración. Si hay una falta de prolijidad en el manejo, los tenemos, pero indudablemente nos ponen alerta porque el Ecuador no estaba acostumbrado a vivir estos hechos de violencia. ¿Cómo se observaron en ese día? Ahora en el tema de seguridad de operativos, ya cuando él saca a las Fuerzas Armadas, a la policía a realizar operativos, según lo que dicen, se han realizado 126.255 operativos de seguridad, esto a raíz del 9 de enero, ¿no? Es decir, un lapso de 136 días hasta el 24 de mayo. Esto implica que según las cifras oficiales se han ejecutado 928 operativos diarios. Y en este contexto el gobierno afirma haber sacado de las calles 34.952 presuntos delincuentes, pero la población penitenciaria es de 32.000. ¿Dónde está el resto? Bueno, a ver, yo no quiero poner en tela de duda el papel heroico, cívico que ha hecho las Fuerzas Armadas. Al punto de que la gente aplaude entre las vituallas las 9 de las 12 preguntas que gana el gobierno es un espaldarazo al papel que cumple las Fuerzas Armadas en el país a lo largo de la historia. Es decir, no son unas Fuerzas Armadas como las que tuvo Brasil, Chile o en su momento Argentina en las dictaduras más sangrientas del cono sur. Bueno, nuestras Fuerzas Armadas han sido siempre pendientes al pueblo porque además su condición de origen es que provienen del pueblo. Es decir, no son unas Fuerzas Armadas elitistas o que provienen de los élites. Yo creería que los operativos se han realizado. No es ninguna mentira que se ha privado de la libertad a presuntos delincuentes por el cometimiento de una serie de delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Pero a mí también me deja una inquietud. En el Ecuador hay algo que nosotros tenemos ausente y es que no tenemos claridad sobre un censo penitenciario. Y eso significa que las cifras que se promueven de un lado y del otro lado no están completamente transparentadas porque este censo no se ha producido. Lo que sí es evidente, y eso está a la luz pública, es que a partir de este gobierno hay un control de los centros de privación de libertad. Es decir, hay un antes y un después en cuanto a la administración, a la cuestión de la seguridad de las cárceles. Si el número de operativos se han hecho, habría que sincerar el censo penitenciario y también habría que conocer si estas personas privadas de la libertad con presunción de inocencia, presuntos delincuentes, finalmente han sido juzgados o están pagando alguna pena. Es decir, eso también quedó en entredicho, es un interrogante. A mí me da la sensación que estas cifras le exigen al gobierno, en los seis meses que vienen, a salir de la narrativa y aterrizar en acciones concretas desde una lógica más prospectiva. ¿A qué va a suceder, por ejemplo, con los eventos de violencia que han recrudecido los ánimos de miedo, este ánimo de no salir a la calle, de no ocupar el espacio público? Y yo creo que el discurso del presidente más bien le pone frente a las paredes para que él dé explicaciones de qué va a suceder. No de lo que ya se hizo, sino adelante qué se va a hacer. Me parece que eso la gente quiere conocerlo con más necesidad. Exacto, porque el gobierno, no solo el presidente, sino también la ministra del Interior, en reiteradas ocasiones han dicho que se redujo la cifra de muertes violentas en el país a un 27%. Sin embargo, se han registrado 2.481 homicidios intencionales, o sea que la reducción es del 17.24% y no del 27%. Entonces, estos son los análisis que hacen los entendidos en la materia de que no se acercan o no son las mismas cifras reales versus las que maneja el gobierno. Ese es realmente, como quien dice, el malestar de por qué tratar de maximizar el accionar que se le dice a la ciudadanía cuando en realidad no es así. Ahora, siendo abogada del diablo, el presidente definitivamente es el único que, en estos últimos gobiernos que hemos visto, que realmente ha querido ponerle mano dura al tema de la delincuencia, al tema del narcotráfico, porque él entra a un país completamente atrapado por estas narcobandas y estas mafias narcodelictivas. Pero en la cárcel, el SNAI como tal es todavía una institución que tienen que depurar, una institución que está manchada por la corrupción. Si es verdad, concuerdo con usted que hay un antes y un después en las cárceles, pero es por la intervención de los militares que están adentro y que están tomando el control, más no como el sistema, el sistema como tal. Están sin alimentación, la empresa que les da alimentos está siendo investigada. O sea, no hay un cambio realmente en estructura de la administración carcelaria, del sistema carcelario. Solo vemos es que efectivamente ya no ruedan cabezas, sino que hay un control después de que los militares estuvieron ahí. Entonces, es verdad, es muy poco tiempo, pero vemos que hay la intención. Lo que sí no podemos dejar de reparar o de mencionar es que ¿por qué la alteración de las cifras? Insisto, hay una falta de prolijidad en quien asesora el presidente en términos de presentar una radiografía como los ecuatorianos la conocemos y la vivimos en el día a día. Esta es una lección que ojalá sea aprendida por parte del equipo del Ejecutivo, en el sentido de que no hace falta poner papel, se lo pongan en el regalo y simplemente hablar con las cifras que corresponden. Indudablemente, para evitar meterse en un problema, en una camisa de once varas, posiblemente el Ejecutivo lo que podía resaltar es que ha habido decisión inmensa, contundencia, que hay una alianza sistemática coordinada entre la policía, las Fuerzas Armadas y el gobierno, que se está trabajando en una planificación de mediano y largo plazo y creo que eso le hubiese evitado unas críticas o un torbellino de críticas respecto a la presentación de las cifras, porque nadie desconoce que el gobierno ha tomado decisiones drásticas, completamente distintas a los dos anteriores gobiernos. Es decir, yo creo que eso nadie lo pone en tela de duda. Sin embargo, en el momento en que se comienza a tratar de edulcorar un poco la situación y poner cifras que no corresponden, indudablemente eso causa resistencia, causa cierto tipo de duda, de incertidumbre. Y yo creo que al gobierno le faltó algo muy importante en este discurso de rendición de cuentas, es, bueno, ¿hacia adelante qué vamos a hacer? Es decir, lo que a la gente le interesa conocer es en materia de seguridad qué supone, qué significa el plan Fénix en una excelente etapa, qué supone, qué significa la generación de empleo, sobre todo a la población joven, qué supone y qué significa un plan social en el corto periodo de tiempo, que además cada vez se achica, porque estamos ya en una pre-campaña electoral donde al mes de septiembre ya tendremos candidatos y candidatas para las distintas dignidades. Exacto, porque en el tema de la seguridad se han enfocado en hablar de una reducción de las muertes violentas, sin embargo el ciudadano a pie vive todos los días escapando de ser secuestrado, porque ya no estamos frente a que si tienes dinero te secuestra, no. Cualquier persona que va por la calle y que lamentablemente se topa con estos grupos de delincuentes resulta ser secuestrada, para pedir qué, 5 mil dólares, 6 mil dólares y así seguir financiando sus actos delictivos. No es sorpresa para nadie abrir una red social y ver cómo se viralizan estos videos con cámaras de seguridad de algunas viviendas donde captan o de calles donde captan cómo raptan, secuestran a personas. Y de esa cifra no se ha hablado, de un plan para reducir esto, las vacunas tampoco. Poco, cada vez y cuando vemos más lugares y más negocios que cierran o que lamentablemente se están yendo del país. Estamos hablando de una cifra de migración como el 2001, porque la gente ya no puede trabajar por este tema sobre las vacunas. Entonces, comparto con usted de qué es lo que se va a hacer frente a esto. Ok, estamos hablando de las muertes violentas, los operativos de las Fuerzas Armadas están ayudando, pero hay otros actos delictivos y que están atacando directamente a la ciudadanía como las vacunas y como los secuestros. ¿Qué se va a hacer al respecto? Eso creo que le falta al gobierno. Bueno, la principal problemática del Ecuador es las vacunas, ya ni siquiera los otros tipos de delitos, porque se vacuna al pequeño, al mediano y al grande, a la persona que esté en tránsito o que está en situación de una posición estática. Es decir, yo creo que el gobierno, si piensa de manera sensata, inteligente, incluso práctica, de cara a la búsqueda de una reelección, debería pensar la seguridad como un acuerdo nacional mucho más amplio. ¿Cómo qué? Porque la seguridad no solo se combate con la presencia de las Fuerzas Armadas y la policía, sino que el acuerdo nacional también significa que la empresa, las universidades, los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías y prefecturas, estén al unísono planteando actividades dentro de un mismo plan. Es decir, no se puede tener dispersión en cuanto a las actividades de combate contra la inseguridad y la violencia. Esto debe ser un plan de país en donde los distintos sectores, desde sus atribuciones, competencias, recursos, conocimiento, abonen a que la inseguridad y la violencia salgan de la vida cotidiana de ecuatorianos y ecuatorianas. Y no solo es, a mi modo de ver, una iniciativa que tiene que salir del Ejecutivo, porque además yo creo que si todos coincidimos en que esta es la principal problemática del Ecuador, indudablemente habría que ser una suerte de plan país a 10 o 20 años en donde este problema se ataque desde diversas formas, desde diversas maneras. Ahora, ¿de qué forma entonces tendría que ser la comunicación del gobierno para evitar estos puntos? Porque claro, los detractores van a estar viendo e hilando muy fino, como lo han hecho con esta rendición de cuentas. ¿De qué forma tendría que ser el enfoque del gobierno a partir de ahora? Bueno, yo creo que la comunicación debe ser a multiniveles. Es decir, una cosa significa el acercamiento que tenga el Ejecutivo desde sus distintas secretarías, ministerios, en los trabajos con las localidades, pero sobre todo con los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que están más cercanos a la población. Es decir, se debe tener un vaso comunicante entre municipios, prefecturas y Ejecutivos. Y por otro lado, creo que la comunicación debe ser un poco más precisa y clara en cuanto al papel de la ciudadanía de cara a enfrentar un problema tan complejo. Algo que me parece que no se está haciendo y creo que sería parte de la solución, es cómo nosotros comenzamos a rescatar o apropiarnos de los espacios públicos que cada vez están vacíos, que cada vez están menos concurridos, en donde hay cada vez menos gente. ¿Cómo logramos reavivar o dar vida nuevamente a plazas, calles, canchas, parques? Es decir, yo creo que la lucha contra la delincuencia también tiene que ver con un papel ciudadano que no solo está en armarse, sino también en darnos una posibilidad de pelear al país. Yo creo que el mensaje es pelear al país, apostar por el Ecuador y, en definitiva, ser más generosos entre los distintos sectores y dejar que los temas políticos se disputan en la política por el tema de seguridad es un tema de supervivencia y de otras características en donde no debe entrar la política, sino debe entrar más bien en el sentido de dignidad, de cuidado y de respeto por nuestro Ecuador. Sí, definitivamente. Si no hay seguridad, no se puede trabajar. Si no hay seguridad, no se puede sacar adelante al país en diferentes índoles, tal como usted lo ha estado mencionando. Ahora quería tocar el tema que se me movió la página, pero ya la estoy... Riesgo país. La reducción del riesgo país fue de 662 puntos y no de 1.000 desde que Daniel Novoa asumió el poder. Si se toma en cuenta que las semanas desde que Novoa ganó las elecciones, se señala que fue un valor máximo a la escala del riesgo país de 2.054 puntos, más no los... El riesgo país de 1.925 puntos y al 23 de mayo de 1.263 puntos. Eso también dicen que no concuerda la cifra dada por el gobierno. ¿Por qué cree usted que hay esto? No sé si es... No quiero decir como mentira, sino que tal vez tranquilizar más a la ciudadanía alterando estas cifras. ¿El por qué hacerlo? A ver, yo no quiero pensar que el gobierno estuvo en una intencionalidad de alterar las cifras, de engañar públicamente. Me da la sensación que en este equipo que ha conformado al presidente con todo el derecho que tiene, posiblemente hay que ajustar las puertas. Hay que buscar mayor precisión en el trabajo de interlocución que tienen las distintas carteras del Estado, porque cuando se hace un informe a la nación se concluye entre varias carteras de economías, unidad, un gobierno, y puede ser que ahí haya cortocircuitos que comienzan a saltar o están siendo identificados en el momento en que comenzamos a mirar las reacciones en la presentación de unas cifras que no coinciden con los observatorios ciudadanos que llevan al día a día el curso de lo social, de lo económico, de lo político. Insisto, yo creo que al gobierno hay que darle no un cheque en blanco, pero tampoco hay que quitarle la confianza. Me parece que es un gobierno con una conformación además de un gabinete muy joven donde posiblemente se necesite combinar la experiencia, se necesite combinar la experticia de otros personajes y ser más generoso en cuanto a abrir la cancha a que gente con mayor palmarés, con mayor trayectoria pueda permitir que el presidente en su mensaje o en sus mensajes hacia adelante sea más contundente en el uso de los datos. Creo que el uso de los datos le puede pasar la factura a cualquier persona como cuando alguien ingresa a navegar a cualquier buscador de internet y se casa con lo primero que le sale como primera opción. Entonces, yo creo que la búsqueda tiene que ser más prolija, más profesional y que el trabajo en las distintas carteras sea mucho más coordinado para que el presidente no tenga que desgastarse o su equipo desgastarse buscando respuestas de un informe que posiblemente pudo ser mucho más claro, más preciso y menos complicado al momento de la presentación del usuario. Digamos que no hubo tanto cuidado al momento de armar el discurso, las cifras y todo. Como usted dice, es un gobierno de mucha gente joven que a la final es la primera vez que están en puestos públicos. En todo caso, seguir apoyando y que tampoco se desvíe la atención de lo que tenga enfocado él como plan de gobierno porque ya vienen unas próximas elecciones. Sin lugar a dudas. Yo insisto, el presidente está alinconado contra las cuerdas porque cada vez el tiempo pasa a una velocidad enorme, ahí es un país lleno de problemas donde uno camina y la búsqueda de la reelección demanda que él y su equipo aterrice sus promesas en corto tiempo en un proceso complicado porque sabemos que las campañas electorales en el Ecuador son de desacreditación, de descalificación, de insultos y en medio de ese mare magno tendrá que aterrizar con cosas concretas y ser mucho más preciso en las decisiones que tome insisto hasta agosto o septiembre que arranca ya en el tricto sentido el proceso electoral. Esto en la parte externa porque en la parte interna recordemos que también está la disyuntiva de quién lo va a reemplazar. Sí, sin lugar a dudas. A mí me da la sensación que es un problema que el gobierno no lo ha sabido lidiar desde el inicio. Hay una relación tortuosa, conflictiva por decirlo y menos con la vicepresidenta y tendrá que buscarse una justificación lo suficientemente contundente, potente, fuerte para que los ecuatorianos y ecuatorianas no miren en la relación de los dos mandatarios una ruptura tan fuerte y que esto no le pase factura al presidente al momento de poner su nombre en la papeleta para la reelección. Ojalá que todo le vaya mejor porque como ecuatoriana, como ecuatorianos, tenemos que apoyar al gobierno que esté en este momento y más aún cuando vemos que ha sido el único que ha tomado la rienda para el tema de seguridad y que estoy segura que tiene las mejores intenciones, pero en tan corto plazo y con tantos problemas y con esto sobre todo de la preocupación porque estoy segura que se tiene que estar rompiendo la cabeza de quién lo va a reemplazar porque en el tiempo de licencia pueden mandar abajo todo, absolutamente todo lo que él ha venido haciendo, hacer y deshacer. Sin duda, el tema del reemplazo no es algo sencillo porque insisto, tiene un tiempo corto, intenso, de muchos problemas y con pocos recursos además porque la situación del país no le permite tener los recursos que se requieren como para ir resolviendo las cosas como corresponde. Muchísimas gracias doctor César Ulloa por habernos acompañado el día de hoy en este análisis sobre los primeros seis meses del gobierno de Daniel Novoa. Gracias por habernos acompañado. Siempre a sus órdenes. Una buena tarde. Muy gentil. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.